El Año del Bougalú Este es un Bougalú, un buen corazón pa' que lo goces tú Bailando sentirás más alegría, más juventud El Bougalú, sorprising for you El Bougalú, sorprising for you I'm dancing, dancing, you'll be happy you I'm dancing, dancing, you'll be happy you Vuelve a bailar con mi Bougalú Vuelve a bailar con mi Bougalú Con mucho ritmo gozarlo tú Vuelve a bailar con mi Bougalú 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 Con mucho ritmo gozarlo tú Con mucho ritmo gozarlo tú Vuelve a bailar con mi Bougalú Vuelve a bailar con mi Bougalú Bougalú, sorprising for you Mi Bougalú, sorprising for you I'm dancing, dancing, you'll be happy you I'm dancing, dancing, you'll be happy you Vuelve a bailar con mi Bougalú Vuelve a bailar con mi Bougalú Con mucho ritmo gozarlo tú Con mucho ritmo, gózalo tú ¡Lo nuestro!